Y listos, aquí estamos, entonces vamos otra vez con, con este, ¿quién sigue ahora? Exactamente. Román López, mira, yo tengo aquí la foto de Román López, ¿le están viendo los demás? Sí, ya, sí, sí, ya lo están viendo. Es que en esta foto la verdad es que lo que lo viste es su sonrisa y su felicidad, eso es lo que lo viste por completo, el hombre estaba completamente dichoso. No, no, si trajera pijama, ni cuenta nos daríamos por lo dichoso que está, se ve en su sonrisa, en su cara, en su mirada, todo. Pero aún así, lo que trae puesto es perfecto, de veras perfecto. Chequen cómo va, cómo contrasta bien el color del pantalón con los zapatos y los zapatos y el cinturón en el mismo tono. La camisa en color claro y supongo que es blanco. Es, como dije siempre, una puesta completamente segura. Y la forma en que está remangada la camisa es como debe de quedar. Así debe de remangarse siempre una camisa. No tengo nada que censurarle ni nada más que sugerir porque está muy bien, muy bien elegido su atuendo. Y además, espero que de veras siga siendo tan feliz como se ve en esta foto. Se los deseo de todo corazón. Súper, buenísimo. Luego, Martín Jesús, repentinamente le falta un poco de volumen pero no hay tanto problema. Ah, bueno, eso nos contestó a la pregunta. También Francisco Javier dice que falta un poco de volumen. Lo voy a intentar solucionar a la próxima. Gracias por contestar. Este, ¿quién más? A ver, hay preguntas. ¿Qué digo a la hora de entregar el regalo de bodas? Pregunta Seba Gelbes. Seba, ¿tú lo vas a entregar personalmente o lo vas a enviar por paquetería o por el almacén? Si tú vas a entregar el regalo personalmente, supongo que vas a ir a la casa de alguno o lo vas a hacer en un restaurante. Bueno, en cualquiera de los casos, primero que nada, si están los dos, novio y novia, tienes que felicitar primeramente a la novia, abrazarla, luego al novio. Y independientemente de cuál sea tu amigo, si los dos son tus amigos, porque muchas veces uno es amigo del novio y no de la novia, y muchas veces uno es amigo de los dos. De todos modos, hay que desearles toda clase de parabienes. Nunca hables del regalo que llevas. No estés tratando, no digas de que perdonen lo modesto, es un detallito, nada de eso, ¿eh? Tú deja tu regalo y a ellos que lo abran y que opinen entre sí, lo que quieran. Tú no ponderes nunca ni califiques nunca tu regalo. Mejor habla de la felicidad y de los buenos votos que les deseas para que vivan siempre muy contentos. Y muy felices y felicita de los por su matrimonio. Pero de tu regalo no hables, por favor, porque eso es un error imperdonable en la etiqueta. Eso déjalo, ni siquiera le sugieras que lo abran, ¿eh? Es más, se los das y les pides que lo dejan ahí con los demás regalos para que no lo abran. No es conveniente que lo abran en ese momento. Y no es conveniente que digas de qué se trata, ni que te justifiques porque no es tan padre o tan grandote o tan caro como quisieras que fuera. O sea, eso queda afuera, eso descártalo, eso no puedes decirlo, ¿vale? Mira, bueno, vamos al siguiente, que es MCOVID, ¿dónde es cierto? MCOVID-97. MCOVID-97. Pues fíjate que, bien, MCOVID-97, ahí está la imagen, está muy bien. Lo que pasa es que yo no alcanzo a ver, y tampoco lo vi tampoco en el Instagram. Si el pantalón es negro o gris, pero creo que está muy bien todo la combinación. Yo le sugerí ya en la foto que desde el principio, que sería mejor si fuera todo negro para que fuera una combinación verdaderamente minimalista. Porque las prendas superiores son una chamarra negra, una playera negra, y si se ponen unos jeans o un pantalón negro con cinturón negro y unas botas Chelsea negras, quedarían el perfecto atuendo minimalista. Eso se lo sugerí ya y se lo vuelvo a sugerir, pero como quiera que sea, está muy bien hecho su atuendo. Incluso le puede servir para día y para noche, tal como lo veo. Está perfecto y además para su edad está muy bien. Y además, por favor, fíjense cómo las prendas, tanto pantalón como prendas superiores, le ajustan bien a su silueta. Y eso es lo que de veras importa muchísimo, que la ropa esté ajustada a la silueta, tal como se aprecia en esta foto. A ver, mira, yo los manticos. Manticos. Bueno, teorema de Tales, más bien vamos a ponerlo así. Teorema de Tales te pregunta, don Ricardo, ¿recomienda para un obeso usar la camisa de fuera si la parte cónica, la barriga, es muy abundante? Pues sí, podría ser, pero que la camisa sea verdaderamente para usarse fuera del pantalón, para usarse desfajada. No todas las camisas se pueden usar desfajadas. Eso hay que ser muy cuidadoso porque la camisa que se usa desfajada tiene un corte especial. No tiene columpios profundos, no debe tapar los bolsillos traseros, debe llegar cuando mucho a la mitad del cierre de la bragueta. No puede ser más largo que eso. Ahora bien, si se trata de una silueta con sobrepeso o con el abdomen un poco voluminoso, entonces lo mejor sería no comprarla en la talla más grande, sino en la talla adecuada, pero en una tienda de tallas grandes. O bien con un sastre para que le dé un corte exacto, porque este tipo de siluetas hay que disimularlas. Hay que tratar de ocultar la parte que no nos gusta y hay que usar colores lisos. No voy a usar patrones, no voy a usar rombos ni figuritas en la camisa porque nada más lo va a hacer que se vea más gordo en todo caso. Procure nada más eso. Use colores lisos o bien en rayas verticales y que la camisa, si la quieres usar desfajada, le convendría, porque la verdad sí se vería bien, pero sí, fíjese que es una camisa cortada para usarse fuera del pantalón. Pero búsquelo en las tiendas que venden tallas extra o tallas para personas robustas. No compre en cualquier lado porque no cualquier camisa le va a quedar bien, por mucho que se la quieran ajustar. Hay cortes que ya están hechos para siluetas robustas y esas son las que debe usted buscar. Muy bien. Bueno, de hecho, él se llamaba Ricardo y ya te había preguntado antes por algunos consejos, ya se los diste, para personas con sobrepeso. Amigos, ¿saben ustedes qué es la verdad? Muchos decimos que tal creencia es verdadera o que este político dijo la verdad y este otro no. Pero, ¿han reflexionado seriamente acerca de qué es la verdad? Por eso, hoy, te invito a que veas el video de la Semana de Cliché. Hoy hablarán de por qué la idea más común de lo que es la verdad podría estar equivocada. No te pierdas este video. Amplía tu horizonte conceptual. Te voy a dejar la link en la descripción al final del video y en los comentarios. Y te veo por allá porque el tema es muy interesante y da para mucho. Amigo, ¿te gusta la literatura? Si eres un estilócrata, al menos entérate de qué autores son los relevantes para comprender la cultura contemporánea. Muchas de las películas pop y creepypastas que ves actualmente están basadas en cuentos de terror clásicos. Les contamos sobre cuatro cuentos de la literatura clásica que son cuentos de terror y que ustedes deben conocer. Por supuesto que hablamos de Alan Poe y de Lovecraft. Muchas gracias y por ahí los espero y los veo.